Yo soy Marcelo Préstamo, Director General de Lift & Move y recomendamos y usamos Linkaform. Lift & Move de México es una compañía que tiene seis años en el mercado. Ante la necesidad del tema logístico de movimiento de materiales, de montacargas, pues empezamos humildemente con cuatro o cinco montacargas, afortunadamente hemos venido creciendo. Pues ahorita ya estamos contando alrededor de 80 montacargas. Realmente evaluamos varios sistemas, no vimos en el mercado uno como Linkaform, que en realidad nos permitiera tener el conocimiento de lo que está pasando en el campo en la operación con cargo de los equipos. Esto es una herramienta muy versátil y muy flexible en cuanto a desarrollar los parámetros que de alguna manera el equipo requiere saber para su buen funcionamiento. En un día normal nuestros técnicos van al campo, están haciendo levantamiento, tanto nuestros técnicos, cuando hacen una revisión semanal del equipo tenemos un reporte de captura que son 40 puntos. Todo eso el técnico hace un levantamiento en campo y mediante las formas que desarrollamos con Linkaform nos permite llenar un reporte que nos llegue a nuestro reporte y al mismo tiempo lo disparamos con el cliente, que nos ha permitido tener una mejor comunicación con el cliente, tuviera la tranquilidad de que los equipos que nosotros rentamos estuvieran siempre monitoreados y bien protegidos en su mantenimiento. Y para nosotros también es una herramienta muy importante para evaluar el funcionamiento y de alguna manera las horas que cada equipo está utilizando en el campo y cuando se tienen que realizar cada uno de los mantenimientos. Yo creo que el apoyo de la gente de Linkaform fue elemental en un principio, estar aquí con nosotros, con mi gente, viendo cómo desarrollar los formatos de las encuestas que se hacen en campo, electrónicas, cómo desarrollar los correos electrónicos que van al cliente con los reportes y ejecutivos para ver cómo están funcionando los equipos. El principal beneficio para mí son dos. Uno, desde el punto de vista del cliente, mucho más confianza. Proyectamos un profesionalismo con el cliente y el cliente se siente muy, muy tranquilo de saber que estamos informándole cómo están avanzando la operación de su empresa. Y por otra parte, internamente, el tema de los mantenimientos para nosotros es importantísimo también. Es difícil remotamente estar en todos lados al mismo tiempo y esta herramienta te permite electrónicamente tener ese conocimiento vía fotografías también porque el sistema lo permite. Esos dos factores para nosotros son muy importantes. Es crucial tener toda la información electrónicamente fluyendo tanto hacia nuestras oficinas como hacia los clientes para ver y tomar las decisiones correctas y que el servicio día con día en el campo realmente sea lo óptimo. Tenemos el sistema de alertas para que sea atendido oportunamente cualquier desperfecto o situación que se requiera. El Incaform ha resultado ser una herramienta que nos permite hacer equipo con nuestros clientes, ser parte de su operación y que ellos nos vean como tal también. Realmente que se animen a utilizar la herramienta, que hagan la prueba demo. Pareciera que es más complejo de lo que es, pero es muy sencillo. Desarrollar de una forma un reporte y darle seguimiento y constancia es muy fácil. Entonces, nada más que se animen a probarla. Considero a Linkaform como un socio comercial, un aliado estratégico en mi operación y realmente veo mucho crecimiento con el equipo de Linkaform y Lift & Move de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!